¡Buenas noches! Hoy es que es súper tarde, así que en la habitación. ¿Cuándo es tarde? Siempre os grabo en la habitación. Tenía este vídeo que sacaros porque... Urgía, porque desde la biblioteca ya me han dicho... No, es que últimamente, como me gustaron mucho, los cogí todos y entonces, claro, se me han ido... Vamos a lo que vamos. Olvida decir te quiero, de Mónica Carrillo. Esta es Mónica Carrillo, os sonará del informativo de Antena 3. Bueno, primero es un libro que habla de la muerte. Es una chica que tiene un accidente de tráfico y en los últimos momentos en los que ella está súper mal, porque el accidente ha sido importante, empieza a despedirse de todas las personas importantes de su vida. Su perrita, sus parejas, su mejor amiga... Mira, faltan los padres, de los padres no se despide. El caso es... Es un libro muy fresco. Es un libro para reflexionar, es un libro que no es muy fácil, es muy sencillo, pero te invita un poquito a pensar... Y aparte, Mónica tiene la costumbre, para mí positiva, porque a mí me gustan esas cosas, de hacer muchas frases. Es un libro que tiene muchas frases de estas chulas. Y a mí me ha gustado. Además es un libro súper ágil, porque como veis no es muy gordito. Y luego, aparte, que tiene la letra súper grande y que tiene muchos espacios, como podéis observar. Entonces, eso, reflexionar sobre la muerte, sobre el tener mascota, sobre las parejas, sobre todo mascota y parejas. Y su mejor amiga, como forma de sobrellevar esos vaivenes de la vida, bien con parejas, bien con el trabajo, bien con lo que sea, ¿no? ¿Lo recomiendo? Sí, lo recomiendo. Este, a diferencia de otros, no lo he encontrado, ni faltas de ortografía, ni a nivel editorial muy bien. Además hay un capítulo con canciones... No sé, me ha gustado. Es el primer libro de Mónica que he leído y me ha resultado interesante. Está muy bien. Además se ve súper rápido, súper rápido. Así que, pues nada. Os dejo con un libro para reflexionar sobre cómo estamos viviendo, si estamos viviendo de la forma que queremos, pequeños detalles que a veces se nos pasan. Te deja... El libro acaba como un poco abierto. No, al final no sabes qué va a pasar. O si... Bueno, ya, ya, no os desvelo más. No os desvelo más. No sé si este tendrá segunda parte, yo no lo sé. El caso es que es un libro que te ayuda... O sea, acaba el libro y te dan ganas de coger el teléfono y llamar a las personas importantes de tu vida y decirles Te quiero, me encantó tal momento que vivimos o me encantó tal o cual. Y con esto os dejo con un libro duro pero dulce. Y nada más. Un besito. Sabéis que tenéis Twitter y si no en comentarios que estaréis súper encantada de saber si os gustó, si no os gustó, si lo queréis leer, si no. Cualquier sugerencia, si tenéis algún libro que recomendarme también estará súper... O sea, estaré súper encantada de leeros, responderos y saber qué libros os han gustado y que me podéis recomendar. Y pues nada más. Hasta aquí el vídeo. Un saludo y un beso con mucho mimo. Hasta pronto. Chau.